Por más ser humano, es pillarse los cojones con la tapa del piano ¡Odio a los partidos! Por más ser humano, es pillarse los cojones con la tapa del piano ¡Odio a los partidos! ¡Puatro a las banderas! ¡Odio a los partidos! ¡Puatro a las banderas! Por más ser humano, es pillarse los cojones con la tapa del piano ¡A la pierna y se rean! ¡Ereo a la voz! ¡Banchez! ¡No me siguen, no me siguen, no me siguen, no me siguen, no me siguen ¡Ay a las simbolias de la vida, yo tengo la misma! Oye los bandidos ¡Oye los bandidos! ¡Oye los bandidos! ¡Oye los bandidos! ¡Iguendo de Tranquilo! ¡Fuestra bebé! ¡Y Bandidos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!